Estoy dándote cuenta regresiva en 3, 2... Hola, ¿qué tal? Soy Alisa Naldana y estoy estudiando la licenciatura en alimentación y nutrición aquí en la Universidad Galileo. Estoy cursando el tercer año. Me encanta la carrera porque no abarca solamente el área hospitalaria, sino que también lo clínico, la investigación y el área tecnológica, ¿verdad? Te invito a venir a las instalaciones de la Universidad Galileo porque no solo también tenemos licenciatura, sino que también contamos con ingenierías y algunos técnicos que tal vez te pueden gustar y te podrías quedar aquí en la universidad.